La energización de un pozo de agua potable hará posible el bombeo del vital líquido a la comunidad Lachona, en el municipio de San Marcos. Los trabajos son ejecutados por Enatrel en coordinación con Enacal. Se está poniendo al servicio una línea trifásica, de la cual anteriormente era monofásica, para la alimentación de un pozo de Enacal. Estamos ahorita avanzando en el intercalado de postes. Tenemos proyectado 22 postes a intercalar, esto con la finalidad de soportar lo que es el tendido de la línea nueva trifásica que se va a poner en servicio. Se está proyectando casi 3.5 kilómetros de red que se va a atender. Con esta obra, las familias de este sector ya no tendrán limitaciones para realizar sus actividades domésticas. Siempre carecimos de líquido de agua. Aquí un barril de agua llegó a valer 100 Córdoba. Pero gracias al buen gobierno del Frente Sandinista, que siempre nos ha apoyado. Ellos nos mandan gratuitamente las pipas a dejar el agua una vez por semana. Bastante difícil porque usted sabe que nos dan tres barriles por familia. Y eso no da, pero sin embargo tratamos de sobrevivir. Y le damos mil gracias a Dios y al gobierno y a las empresas que han hecho posible que este proyecto se lleve a cabo. Hay bastantes pequeñitos en la comunidad que sufren mucho de diarrea por los depósitos de agua. Sabemos que cuando ya tengamos un pozo, pues vamos a estar más seguros porque sabemos que el agua viene por tubería. El que tiene mejor facilidad compra sus barriles de plástico. El que no tiene, pues nos acomodamos con barrilitos de metal. Y es ahí donde nosotros corremos el peligro, muchas enfermedades, porque ellos sueltan sarro. A veces el agüita de arroz, ahí la vamos ahorrando para lavar los trastecitos. Que no nos falte el agua de tomar, eso es lo esencial. Que eso sí, nosotros lo agradecemos mucho a nuestro gobierno porque el agüita no nos falla. Aunque sea tres barrilitos, pero ellos siempre nos abastecen. Ahora sí vamos a tener agua de calidad porque viene por una tubería, una agua segura, que no vamos a correr el riesgo de ningún contagio, de alguna enfermedad. Se lleva un 70% de avance.